... Los Chupi Consejos del Portal del Jardín Hola amigos y amigas, bienvenidos a Los Chupi Consejos, un programa patrocinado por el Portal del Jardín. Como todos sabéis, hoy es San Valentín, el Día de los Enumerados, y seguro que muchos de vosotros le regaláis una planta a vuestra pareja. Pero bueno, hoy os tratamos de dar una idea mucho más original. Vamos a hablar de las plantas afrodisíacas, y qué mejor que seducir a vuestro amor con una cena, un toque especial. Las plantas afrodisíacas no son más que plantas ricas en vitamina A, B, C y E, y minerales tales como el magnesio, el fósforo, el hierro, el zinc y la disticina. Todos ellos indispensables para una saludable y buena sexualidad. Para preparar una cena con toques afrodisíacos, nada mejor que empezarla con una ensaladita de apio. El apio es una planta rica en feromonas. Las feromonas son estimulantes del apetito sexual. A continuación, qué mejor que un arrocito o un pollo con azafrán. El azafrán es otro de los grandes afrodisíacos. Y de postre, un postre a base de canela y cacao, otros de los dos grandes afrodisíacos. Y bueno, y para darle un toque mucho más especial a vuestra cena, qué mejor que después preparéis un baño con velitas y pétalos de jazmín y de rosa. El jazmín tiene un aroma suave, dulce y embombente, que influye en el sistema reproductor femenino. Y los pétalos de rosa, como ya sabéis, tienen un aroma muy intenso y agradable. Y bueno, y por último, qué mejor que acabar, rematar esta noche con una copita de cava bien frío. La noche será un triunfo, os lo aseguro. Y bueno, ya lo sabéis, si queréis encontrarnos, estamos las 24 horas del día en www.elportaldeljardin.com Hasta el próximo Chupi Consejo, amigos. Chupi Blan Chupi Blan